Nominado por su colega, la concejal Nancy Navarro, asumió su nuevo cargo como presidente del Consejo del Condado de Montgomery, Roger Berliner, quien afirma aprovechará su posición para continuar dándole al condado reconocimiento a nivel nacional y ser ejemplo de lo que es ser una comunidad inclusiva. La diversidad de nuestro condado nos da la oportunidad de poder mostrar cómo la riqueza que aportan 170 culturas diferentes ayudan a prosperar en armonía. No hay muchas comunidades en la faz de la tierra que tienen la riqueza cultural con la que cuenta el Condado de Montgomery, y cada vez que la cultivamos nos trae muchas satisfacciones. Junto a él, el ahora vicepresidente Hans Riemer, a quien sus colegas califican de ser una persona que siempre está dispuesto a escuchar y entender los retos de la comunidad. El halago más grande que le puedo dar a mi compañero de trabajo es que es un gran colega y siempre está atento y dispuesto a buscar una solución a los problemas más complejos. Esto seguro que te trae un gran desempeño bajo su nuevo cargo. El ahora presidente Berliner asume su nueva posición con la meta de extender a sus residentes los derechos básicos, poniendo como prioridad de estos la educación. No hay nada más fundamental que la educación. Es uno de los pilares centrales de los que depende la reputación de nuestro condado y el futuro de nuestros niños. En su discurso de aceptación, Berliner dio a conocer la necesidad de un mayor compromiso para ponerle fin al bloqueo en la región. Él asegura que más fondos deben de ser destinados para asegurar una mejor calidad de vida para los residentes del condado y con igual importancia, expandir las oportunidades económicas para todos los que allí viven. El nuevo presidente del consejo asegura continuará con el legado de la antigua administración para que el condado de Montgomery continúe siendo una ciudad santuario. Él también afirma pondrá su mayor esfuerzo para que muchos más miembros de la comunidad se conviertan en nuevos empresarios. En Brockville, Lilian Maas.